a comentar que tenemos acá delante de nuestra pizzería americana donde hemos comido la mejor pizza en el día de hoy, hemos comido pizza al molde, que es una pizza más ancha, ¿está bien? y lo que hace que estamos todos en la calle, por el tema de la pandemia, es la americana, la pizzería ¿está bien? la pizzería de los inmortales, está comiendo en la calle, está comiendo en la calle, en el día de hoy la pizzería de la pizzería de la avenida Corrientes, sí, en el día de hoy ¿vamos? vale, yo quiero contar la historia de los inmortales, que esa la conozco, también porque se llama Pizzería de la inmortales esta pizzería también está en Morsales, en el día de hoy, en el día de hoy, y me gustaría decirles que te cuesta la historia de los inmortales que si vos podés ver, a través del vidrio se ven las fotos, de grandes artistas argentinos, de la época de 1930 que son tangueros, famoso tango, y los inmortales, toman el nombre de la pizzería justamente porque son gente, que son inmortales para nosotros, porque nos traen a la historia la argentina es muy famosa por el tango, Maradona y Messi, ¿no? pero más que nada por el tango, y el tango está representado en los inmortales, en personajes que nunca van a morir ¿está bien? sí personajes muy acá entonces si queremos, vamos a ir a ver los monumentos, ahí, hay unos vamos, entramos adentro para ver cómo ellos están haciendo la pizza, qué tipo de pizza tienen que postre vamos 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 para allá porque empacó sí chat en la cámara ¿te voy a ir hablando? sí pase pase bueno, lo que vamos a ver ahora es en la pizzería sí ¿ves? acá tenemos la pizzería está justamente jugando los dos equipos los más importantes de la argentina River y Boca que acaban de empatar, ¿no? sí bueno, segundo tiempo sí 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 un partidazo un partidazo el primer partido del año en todo el año nos había jugado los dos equipos más importantes de la argentina River y Boca estamos adentro de la americana y si pasamos un poco más acá en este lado están las fotos de las pizzas las más tradicionales de acá de este país ¿ok? en este lado, aquí mirá, mirá lo que es el horno sí estamos mostrando de lo que es el horno, ¿eh? por afuera, ¿está bien? no esos son los maestros pizzeros ¿no? ¿ustedes son maestros pizzeros? sí bueno, les felicitamos porque le hemos comido la pizza recién impresionante riquísimo ¿no es cierto? ¿ok? bueno, el maestro que nos ha atendido ¿cómo es su nombre? mi nombre es Rubén Rubén muchas gracias por venir gracias por la pierna buenísimo espero que lo hayan pasado bien y espero verlos de nuevo muy pronto gracias sí, genial nosotros estamos muy agradecidos porque realmente nos ha atendido de la mejor manera me presentamos la pizza de acá la pizza de acá tenemos esto por ejemplo es muzarella sí muzarella este se llama verdura 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 que está hecha con verdura que está hecha con verdura salsa blanca y espinaca salsa blanca y espinaca exactamente después tenemos estas porciones napolitana napolitana la de anchoa y la de fuga zeta esto es bueno esto es totalmente tradicional ¿ok? pinta hasta el pasado ¿si? él traduce al árabe en español al árabe esto ¿ok? bueno en la foto no sé si te mostré ya si vamos a ver la foto vamos a estar viendo las empanadas el americano lo más importante que tiene son las empanadas ¿no es cierto? doctor les da la vida ¿no? son las empanadas en el otro local se muestra a las personas haciendo las empanadas en vivo y en directo desde la vitrina si vos pasás por el local a ver con esta luz que se hace en el otro local usted pasa por la vitrina y vea la gente haciendo las empanadas en vivo y en directo ¿cierto? perfecto esta es la empanada esa sí que es la empanada más famosa de toda la Argentina ¡Vamos! 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 Acá un limitero segundo gol River y ahora se quieren matar porque Boca vino ganando todo el partido y ahora están 2 a 1 el River ¿estás ahí? ¡Vamos! 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 aquí hay todos los gente que nos enfrentaron entre los Reveal y el River pero todos los Mentos le puede ser ¡Vamos! ¡Vamos! vamos a seguir a ver el tostre vamos para allá para afuera, para afuera vamos a ver los postres que hay aca hay que ver cuáles son los postres que son tradicionales esto es una especie de postre, es una masa de ojebre con atún adentro o sea que es dulce y salado y es el mismo postre que es un pastel de choclo bueno esas son las famosas tartas tartas altas de pascualina y despues bueno aca tenes abajo este es el merengue argentino el famoso merengue que puede venir de crema o de dulce de leche estos son otras postres son especialidades borrachitas están hechas con whisky, con coloporto, con diferentes alcoholes venga vamos a mostrar algo importante allá en la esquina está el monumento al actor cómico más importante que tuvo en la argentina nunca hubo un cómico del nivel de esta persona y está acompañado por el otro actor cómico que era el segundo, era el partener era una cosa impresionante en esta parte de Buenos Aires que es la central de la avenida Corrientes acá ahí vamos a ir a ver este monumento donde la gente puede venir los turistas pueden venir y sacarse fotos una frase del Macan Rai del Macan Sars y de un aire este es un monumento al señor Alberto Olmedo ustedes vénganse más por acá así lo pueden ver bien ¿está bien? este es un personaje él hacía un personaje Don Álvarez ¿ok? que juntamente ellos dos hacían un personaje que se ven en televisión los monólogos entre ellos dos impresionantes ¿por qué? porque son muy porteños estos dos personajes son muy porteños estas dos personas ya no están entre nosotros pero ¿qué tienen de importante estas dos personas? el señor Javier Portales y el señor Alberto Olmedo ¿ok? que ellos le daban una idea de lo que tenían que decir y monologueaban en el momento improvisaban en la cámara de televisión y eso es lo que hacía de ellos ¿está bien? la importancia de que todo el mundo se muriera tanto de risa porque inventaban en el momento ¿eh? todo lo que decían este es el porteño por excelencia ¿eh? el que es ventajero mentiroso humorista que le cae bien a la gente que es entrador ¿ok? esas cosas vos lo podes traducir? si, si te puedes traducir y este le hace el partener este le va siguiendo la corriente pero el capo es este este es como si fuera Maradona ¿está bien? a nivel mundial bueno, este es el Maradona de los humoristas acá en Argentina obviamente que falleció y por eso bueno la ciudad de Buenos Aires le rinde este tributo con este homenaje donde la gente puede venir y tomarse una foto y estar delante de ellos ¿ok? con Don Álvarez ¿eh? el personaje de él era Don Álvarez Álvarez y... no me acuerdo el otro como se llamaba unos... tremendos capos tremendos capos vamos a ver el otro restaurante ¿qué otro restaurante? el restaurante allá contate la historia que cerca del americano ¿el de los inmortales? sí le entramos para allá así vemos la foto de los tanderos sí claro tenemos que entrar o sea, no vamos a entrar porque es muy finito pero vamos a entrar desde la puerta ¿está bien? así no nos dicen nada la idea es poder este... apreciar que... esto es muy icónico en Buenos Aires la Argentina no es solamente Buenos Aires pero Buenos Aires es lo más famoso obviamente vengan ¿sí? podemos por acá para, 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 para ¿estás filmando? ¿estás filmando? ¿estás filmando? sí vamos 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 aquí se conoci a nuestro pero bueno se encuentran pero el bien es posible que la invitación quedó Bueno, esta es la más famosa de todas las pizzerías de acá de la zona, justamente por, y tiene el nombre de los inmortales, porque si vos ves acá bien, mirá, en el medio está Carlos Gardel, el primer Maradona que tuvo Argentina, él es el Maradona del Tango, ¿está bien? Fijate allá, allá adentro, vos podés apreciar, el cuadro principal está la ciudad de Buenos Aires, que es esta calle Corrientes, que se ve allá, al fondo se ve el obelisco, y adelante de todo está la imagen de Carlitos Gardel, ¿está bien? Sí, la enfoqué. Carlos Gardel es el icono argentino por excelencia, es más que Maradona, perdón, 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 ¿me entendés? Es más que Maradona, mirá, vengan de este lado, vamos a ponernos acá porque tienen que pasar los mozos, pero de este lado está, mirá, son personajes, ahí está Carlos Gardel de vuelta, acá todo lo que hacen es, todo en base a Carlos Gardel, que es el personaje, es el primer Maradona, ¿no es cierto? Carlos Gardel es el primer Maradona, el segundo Maradona es el Diego, y el tercero lo tenemos en la esquina, Alberto Olmedo, ¿está bien? El teatro este, bueno, ahí está, ¿ves? Bueno, ese es Gardel, el que está al lado es Hugo del Carril, ¿está bien? Otro tanguero impresionante, y está justamente con Tita Merelo, Hugo del Carril, es famoso, muy famoso, un tanguero también, pero fue el tipo que dio, que dio vida a la marcha peronista, la marcha peronista oficial, la dio, este, este hombre, ¿de él de quién? ¿de él de River o de Boca? No, de Boca, uy, bueno, estamos en un momento histórico, ¿eh? Está el primer partido entre Boca y River y está empatando 2 a 2, me parece, ¿no? Impresionante, está bueno esto, ¿ves? Tiene que ganar el mejor, ojalá que lleguen a 3 a 3 y tengan que ir a penales, mirá, una cosa de loco, pero bueno, ¿ves? Esto es lo lindo de Buenos Aires, mirá, tiramos, tiramos, en todos los televisores de cada lugar, están mostrando el partido en vivo en este momento, bueno, entonces, bueno, a ver, Alan, pasan los goles, ¿y qué está pasando? La gente está gritando, está gritando y disfrutando, vengan, vengan. Me pregunto a eso, ¿qué pasa a tocar? Acá lo que vamos a hacer, mirá, esto es uno de los teatros acá de Buenos Aires, en donde lo que están haciendo es, son diferentes obras de teatro, y bueno, y se pueden ver. Y bueno, se pueden ver. Me pregunto a eso, ¿qué pasa a tocar acá? ¿Ustedes van a hacer algo? No, yo. ¿Yo de qué? Magia. De magia, que van a empezar en ¿cuándo? en breve puede ser 5, 10, 15 minutos estamos terminando de armar el equipo y ya largamos bueno, ya largan así que ahí tenemos algo para poder disfrutar ¿ok? este es el Puma Goiti ¿está bien? un famoso comediante argentino que me parece que están actuando todavía ¿ok? ¿qué más te puedo mostrar? ¿la verdad? ¿se trata de banchero? allá a lo dejo se ve banchero, ¿ves? como te decía yo es otra artesaria argentina banchero es una pizzería muy importante acá en Buenos Aires también pero también lo importante de banchero es que empezó como una pisa de cancha la pisa de banchero es la famosa pisa de cancha que se empezó a consumir o se compraba en la sucursal de ellos que estaba cerca de la cancha de Boca la bombonera donde exactamente en este momento están jugando Boca y River que están tratando de alentar a su club vamos caminando al medio para allá ¿qué más querido? para mostramos el abelisco de atrás tuyo ah bueno si quieren venir por acá esto es algo nuevo que han hecho acá en la ciudad de Buenos Aires la casa de corrientes es tan importante que la dividieron al medio para que en cierto horario la gente pueda transitar tranquilamente libremente pueda comer pueda ir y venir ¿ok? porque realmente es muy importante acá cada 50 metros hay un teatro y allá en el fondo tenemos lo icónico de acá de Buenos Aires ¿no? que se lo verisco bueno como te decía cada 100 metros más o menos hay un teatro el que acabamos de pasar es el Metropolitan ves acá que están jugando están viendo el partido acá bueno esto es para mirar vamos hasta la esquina y mostramos el teatro bestia y este teatro son infamosos estamos hablando por un tema de pandemia hay muy poca gente pero en realidad a esta hora un sábado esto prácticamente no se puede transitar de la cantidad de gente que hay entrando y saliendo de los teatros bueno está en rojo ¿ok? estamos en rojo así que no podemos pasar esperamos el trecito aunque no hay nadie se puede llegar a avanzar vamos listo bueno mirá acaban de apagar la luz que lástima ahí tenemos ves tenemos cuatro obras de teatro este es el multiteatro de Comafi Comafi de este lado está el teatro otro de los más importantes de la gente de acá de Buenos Aires el programa Ben Bribes ¿está bien? bueno más allá del otro lado del obelisco tenés el Gran Rex tenés el el ópera tenés el Nacional son todos teatros que todavía el cine de alivio vea ves al día de hoy siguen existiendo y no voy a hablar más ah vengan que les muestro algo esta trattoria es ilgato es una trattoria muy importante que ha venido a Buenos Aires pero que en realidad ellos son de origen de Córdoba ¿ok? es muy famoso en Córdoba y son por noveses ¿sí? así que bueno ¿terminado por ahora? sí ¿sí? listo gracias gracias para todos gracias querido gracias y seguimos más tarde gracias saludo gracias Gracias.